Oigan, ¿tienen prisa y mucha hambre? Pasa por el auto Mac y disfruta del menú de McDonald's. Desde la comodidad de tu auto, con un servicio rápido, amigable y eficaz. Además, tienen diversas promociones mensuales en el auto 10, 20 y 30. ¿Y qué creen? Este mes el auto 20 gana un pie de manzana o un pie de queso así delicioso. Visítalos en Veracruz, Calapa, Córdoba y Orizaba. Por eso McDonald's, me encanta. ¡Gracias!